Es un gusto saludarles amigos y amigas miembros de la comunidad educativa para compartir con ustedes la circular ministerial número 11 del año 2021 emitida por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, orientaciones para la conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia Patria. Estimados directores y directoras de centros educativos públicos y privados, a las puertas de la conmemoración del Bicentenario de Independencia Patria y en el marco de los efectos de la pandemia por COVID-19 que nuestro país y el mundo experimentan, compartimos algunas orientaciones que pueden implementarse a lo largo de septiembre a fin de enaltecer dicha efeméride y aprovechar para revestir el espíritu salvadoreño de los valores cívicos y ciudadanos propios de estas fechas. Hemos de insistir que el Decreto 90 aprobado por la Asamblea Legislativa sobre las disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos o privados sigue vigente, así como las disposiciones previas tomadas por este ministerio y comunicadas en la circular número 9. Tomando en cuenta el marco anterior, se proponen algunas acciones que contribuirán a la vivencia de los valores asociados a nuestro Bicentenario de Independencia de Independencia Patria. Estas son Número 1. El día 1 de septiembre, al interior de las instituciones educativas, podrá izarse el pabellón nacional, así como el de las Repúblicas Hermanas de Centroamérica. No se hará acto público que aglomere estudiantes, pero puede acordarse que se dará aviso por micrófono para que los estudiantes de pie entonen las notas del himno nacional desde sus salones. Las instalaciones de la institución educativa se podrán adornar en alusión a esta conmemoración. De igual manera, se elaborarán altares cívicos en un espacio del centro o en las aulas. Número 2. A falta de acto cívico, cada lunes del mes, a una hora previamente acordada, sonará el himno nacional en el equipo de sonido de la institución educativa, y se pedirá a los estudiantes que de pie y desde sus aulas lo entonen con devoción y decoro. Número 3. La Semana Cívica se celebrará entre el 8 y el 14 de septiembre. Para ello, se aprovechará una hora de la clase de estudios sociales o de moral, urbanidad y cívica, destinada cada día al conocimiento de la idiosincrasia de un país centroamericano y a la reflexión sobre un valor cívico o ciudadano específico, de la manera siguiente. Miércoles 8 de septiembre, dedicado a la República de Guatemala. Valora reflexionar la unión. Jueves 9 de septiembre, dedicado a la República de Honduras. Valora reflexionar la libertad. Viernes 10 de septiembre, dedicado a la República de Nicaragua. Valora reflexionar la solidaridad. Lunes 13 de septiembre, dedicado a la República de Costa Rica. Valora reflexionar la justicia. Martes 14 de septiembre, dedicado a la República de El Salvador. Valora reflexionar la paz. Número 4. Desde el lunes 13 de septiembre, hasta el 20 de septiembre a las 10.30 am, en la franja educativa Aprendamos en Casa, transmitida por Canal 10, se estrenará una serie animada educativa sobre los 200 años de la independencia, la cual está dirigida a estudiantes de segundo ciclo. Se exhorta a los docentes de estos niveles educativos a que inviten a sus estudiantes a ver esta producción y que reflexionen en el aula sobre lo aprendido en cada uno de los capítulos. Número 5. El martes 14 de septiembre, todo el estudiantado deberá entonar las notas del himno nacional y rezar la oración a la bandera salvadoreña desde su salón de clases. Puede hacerse de manera sincrónica, programando una hora específica y colocando en altavoz el himno y la oración. Número 6. El 15 de septiembre se gozará del asueto nacional y el 16 se retomará la educación semipresencial, multimodal, gradual y opcional. Número 7. La asignatura de estudios sociales puede destinar algunas de sus horas a lo largo de todo septiembre a profundizar en algunas temáticas de relevancia asociadas al bicentenario de nuestra independencia patria. De igual manera, la clase de educación artística puede destinarse a pintar, escribir o cantar sobre el mismo tema. Número 8. El 30 de septiembre, al interior de las instituciones educativas, podrá arriarse el pabellón nacional, así como el de las repúblicas hermanas de Centroamérica. No se hará acto público con aglomeración de estudiantes, pero puede acordarse que se avisará por micrófono para que los estudiantes de pie y desde sus salones entonen las notas del himno nacional. Quiero recordarles que según lo estipula la circular número 9, se suspende la participación de estudiantes en todo tipo de desfiles, actos públicos y concentraciones. Aprovecho esta ocasión para invitarles a que junto a nuestros estudiantes, reflexionemos sobre los valores patrios y perfilemos el país que todos queremos. Feliz Bicentenario San Salvador, martes 31 de agosto de 2021 Dios, Unión, Libertad Carla Evelyn Ananía de Varela, Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología Gracias. Gracias. Gracias.